Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Enhorabuena, saludamos a todos los amables televidentes de UNI San Paulo, Radio y Televisión Y en este 25 de Junio, estamos exaltando en esta primera lectura del Libro de los Reyes Pues la construcción de un templo y la destrucción al mismo Pero la deportación y como el exilio de unos personajes como Jeconías Y a la vez nuevamente puestos en su camino, relacionados incluso con Salomón Todo esto para decir la importancia de Jerusalén en el camino de Israel Todo esto para decir la importancia de la religión de todas maneras en el camino del creyente Antes del Nuevo Testamento Y estas cosas nos siguen siendo importantes Porque también hoy siguen habiendo guerras Situaciones un poco controvertidas que nos llaman la atención Y en eso no podemos ser Dios siempre debe mantenerse El Salmo por su parte nos invita a gritarle al Señor Libranos Señor por el honor de tu nombre Aunque vengan gentiles, aunque se derrame sangre Aunque hayan lo que haya Vamos a pedirle que nos libere, nos socorra, nos ayude Y el Señor viene El Señor a cualquier grito parecido El Señor ahí está, así dice el salmista En el Evangelio por su parte Está presentando la imagen de la construcción de un templo ¿Pero cuál templo? El templo del pan de la palabra El templo de la fe Y hace la comparación que ya casi todos ustedes y yo lo sabemos Es decir, cuando un hombre construye su casa sobre la roca La roca permanece firme y no se puede derribar la casa Pero si la construye en la arena o si la construye en una ladera Pues obviamente que el viento o el agua tranquilamente la derriban muy fácilmente Y con esa comparación invita a fortalecer el pan de la palabra El pan que fortalece la profundidad de la fe Las raíces de la religión están en la manera de profundizar las convicciones como creyentes Pues si no, estamos en la olla Así que los invito de todo corazón a vivir la fe con todo el alma Una bendición para todos Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información, sanpablo.com Más información, sanpablo.com